Estamos en vivo en Barracas, el trabajo de Alan Ferraro. Después de un tiempo pudiste llegar a Barracas, Alan. Uy, el relámpago de atrás. Costó mucho. Estamos en Herrera y Río Cuarto. A mi izquierda está la subida al puente Pueyrredón. Es necesario ya a esta altura que alguien venga a cortar la calle. Lo mismo. ¿Por qué? Porque se está acumulando demasiada agua. Mirá, nos vamos a acercar hacia la esquina. Está el agua al punto o a punto de entrar a algunas de las casas. Ya hay autos que tienen ingreso de agua. Algunos vecinos vinieron y empezaron a mover los autos, pero otros todavía no llegaron a hacerlo. Señora, ¿tiene agua dentro de la casa también? Sí, está lleno. La calle, la casa. Pobre. Imposible, no se puede. ¿Siempre se inunda acá o es la primera vez? No, no. Hace rato se viene inundando. Mirá vos. ¿Qué pasa? ¿No desobstruyen la boca de tormenta? Y no sé, no quieren gastar, pa. ¿A dónde va? Ahí va la señora. Buen día. En bicicleta. ¿Qué peligro? ¿Por qué no se queda dentro de la casa? La gente se descalza, la pe. Cuidado, Alan, ¿no? Se saca las zapatillas, se remanda los pantalones. Sí, encima guarda que ahora estamos en un momento de tormenta fuerte. Ojo, Alan. Mirá acá, está, te digo, el agua a no más de 3 centímetros del nivel del suelo. Acá está la familia. Bueno, imagino sorprendidos por la cantidad de agua. Terrible, terrible como está lloviendo. Tuvimos a poner los autos en la vereda porque está llegando a meterse dentro del auto. ¿Les entró alguna vez el agua a la casa? No, no, por el momento no, pero hoy está subiendo. A ver, ahí nos explica la... Claro, esto es una escalera que todavía hay tres escalones se sube. Por eso no nos llega. Si no nos llega el agua totalmente. Imagínate eso, que no es... Llovió bastante, pero es impresionante. Hasta el tacho, tuvieron que correr, la gente no puede cruzar. Y por allá es peor todavía. Siempre fue por allá peor. Siempre, nunca hicieron nada. Claro, es más bajo. Gracias, señora. O sea, miren, acá, bueno, les decía centímetros, miren, ya está entrando el agua, mirá. De acá está saliendo el agua. Ya. Acá vos haces tres escalones manos, decía la señora. Sí. Pero bueno, fíjense cómo cambió el panorama. ¿En cuánto tiempo subió el agua ahí? Un par de minutos, caen gotones. Fíjense cómo estamos absolutamente empapados. Y los autos, por lo que uno alcanza a ver, y estamos en el centro, para que se entienda. ¿En qué lugar estás exactamente, Barracas? Dentro de los vehículos. Veo que el piso ya empezó a acumular autos, así que todos estos autos que ven ustedes, desde Herrera y Río Cuarto, hacia Río Cuarto, ya estos autos no hay que encerrar. Herrera, Herrera, Herrera. En la tormenta, lo que hicieron a Río Cuarto, la 9 de Julio Sur. Claro. El muchacho, Herrera, en la paralela a la 9 de Julio Sur. Pero me pregunto si acaso va a ser ya suficiente. Los autos empiezan a dar marcha atrás, atención, ahora sí, por Río Cuarto, porque como no está señalizado, la gente en algún caso piensa que solamente es un poco de agua que cubre la calle al nivel de la vereda, pero hay que decirlo, es un poco más también. Mirá. Uy, mirá. Mirá hasta donde llega el agua. Guarda, Alan, que no sabes dónde pisar, ¿no? Tené cuidado, Alan, sí. Guarda. Si vos mirás, bueno, ya tengo la bota cubierta de agua, si miramos desde aquí, no crucen, no vayan. No, olvídate. Lo que hace un auto es llegar hasta mitad de cuadra y ahí decidió dar marcha atrás. Sí, lo que pasa es que tiene camioneta. Porque seguramente empieza a registrar el ingreso del agua. Ahí está la Sandero dando marcha atrás, la Renegade Blanca se anima un poco más, es un auto un poco más alto y empiezan a flotar, atención, los contenedores. A ver, Toto, acercate, porque está cruzando la calle un contenedor. No, no. Está flotando. A ver, cuidado. Lo digo de manera literal. Encima es un momento de diluvio total. Lo van a ver a la camioneta que ahora lo va a esquivar por izquierda. Hay contenedores, mirá. ¡Oh! Ahí se la va a dar al auto. No, no. Se la está por dar al auto. Lo ven ustedes como un barco, ¿no? Sí, lo ven, perfecto. Que está flotando. No lo tocó todavía, pero bueno, evidentemente la inundación es severa. ¿Para qué va? ¿Para qué lado? No hay ningún tipo de operativo. No, no. Totalmente, digamos, hay que evitarlo cuando hay acumulación de agua. Mirá, ahí está dando marcha atrás el del Logan. No, el Logan no pasa. Realmente no se puede transitar. La camioneta puede ser. No pasa. No, no, no. No, 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 que no avance. Seguramente se asustó. Claro. Sí, sí, sí. No, no. Se asustó y dio marcha atrás. Es que, ¿por dónde vas ahí? Ese es el tema. Cuando hay una inundación y están todas las calles inundadas, no sabes para dónde salir. No, obviamente hay que tratar de ir a las zonas más altas. Claro. En la medida de lo posible. Acá me parece que es un chofer de aplicación que estaba con el mapa y que se mandaba por allá. Sí, porque hay un remisero atrás. Inclusive inaccesible. Se ve que alguien está sentado en la parte de atrás. Allá hay un auto. Lo del coso es explotando. Sí, allá hay un auto en la esquina. Sí, ya ahora sí empezó a golpear a la camioneta. Sí. Pero hay un auto que está con balizas todavía encendidas. En cualquier momento van a ver que dejan de funcionar. Claro. Ahí ya va a haber una afección. La policía pasa, pero no corta la calle. Digo, es que... Claro, vos pensás que se iban a cortar la calle. Claro, pero cortás la calle, ¿dónde van los autos que quedaron amontonados? Ahí. Ese es el tema, ¿no? Van a tener que seguir derecho. No van a poder doblar acá. Tienen que salir de esta zona. Repetí el lugar. La vía de escape de calle. 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 Ahí se ve lo que es la autopista de Buenos Aires. Perdón, la nube de Julio Sur. Ahí está la subida, digamos, ¿para dónde? ¿Para la capital o para esa que está mostrando Merizo? Para Avellaneda. Avellaneda. Estamos en sentido Avellaneda. Sí. Esto es Herrera y Río Cuarto. Herrera, justo tenés la subida hacia el puente Pueyrredón. Ahí lo veo, ahí lo veo. Hacia el sur. O sea que vos... Pero van a ver ustedes que hay... Sí. Si vos subís por el puente Pueyrredón y bajás por la avenida Pabón, tampoco vas a poder hacerlo. Porque la avenida Pabón está inundada en la zona esa de la... ¿Vos conocés? Cuando bajás por la avenida Pabón que están los supermercados... Sí, a la altura de la estación de servicio. Exacto. ¿Qué es eso que flota ahí? Sí, tenemos ya videos de la gente que trabaja ahí, que da cuenta y que ilustra justamente cómo está todo cubierto de bote a bote. A ver, una camioneta puede llegar a subir tranquilamente hacia el puente Pueyrredón. O un auto puede quedar clavado en el camino. Alán, me llama la gente, dice que llama la gente al número nuestro de las noticias, que gire Toto Berizo hacia la izquierda, que dice que hay una cajita de luz que puede ser peligroso. ¿Tenés cuidado vos también? Sí, acá. Ah, ojo entonces, cuidado, ¿eh? Cuidado, Alán, ¿eh? Esta es. Todavía hay... Acá está la fusilera, para que se entienda. Acá están los fusibles. Cuando se te corta la luz es porque saltó el fusible en general. Claro, claro. Para no detonar la instalación. Esto es lo que después viene y cambian. No te acerques ahí porque la gente dice que eso puede explotar en cualquier momento. Ojo con eso. Y después, lo que estaba mostrando el Toto Berizo hace un rato, ese contenedor que flotaba. ¿Dónde está ahora? Porque cada vez hay más agua y miren. El contenedor, mirá, me parece que siguió por delante de esa camioneta. Sí, y que se ubicó, me parece, hacia la derecha, como de una vereda a la otra. No, no puedo creerlo. Me parece que está la instalación. Y está diluviando, pero de una manera brutal. No, tremendo, tremendo. Brutal es la definición a esta hora. Brutal, brutal. Fíjense en el agua, los gotones. Mirá. Sí, 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 porque justo... No hay paraguas que resisten. Justo Alan está cruzando una parte muy fuerte de lluvia, justo, justo por esa zona. O sea, ¿no? Y eso, ojo, porque complica todo, porque no le da... No te da tiempo. No te da tiempo, porque sigue cayendo agua. Alan, gran trabajo, ya volvemos a tomar contacto con vos. Resguárdense, porque es un peligro eso, ¿eh? Un abrazo. Saludos al Toto también, gran trabajo también, ¿eh? Gracias, hasta luego. Es una locura lo que estamos viendo, ¿no? Sí. E incluso, fíjate cómo, en coincidencia, estamos hablando de la zona sur. La línea roca está siendo afectada, seriamente afectada. A ver, línea roca, ramal Bosques vía Quilmes, corto Constitución Quilmes y Verazategui-Bosques. Ramal La Plata, corto Constitución Quilmes, Verazategui-La Plata por anegamiento de vías en Quilmes. Atención, hay anegamiento de vías en Quilmes, afectando la línea roca. También el ramal Ezeiza, limitado entre Constitución y Temperley, por anegamiento de vías en Turdera. Y la línea roca, ramal Temperley, ha ido interrumpido directamente. Así que la línea roca también es afectada por, justamente, el paso de esta tormenta. Bueno, tenemos imagen de Ramos Mejía también, zona oeste. Vean lo que es esto, Ramos Mejía. Gaona y Díaz Vélez. Lagos Mejía. Gaona y Díaz Vélez. Imagen que nos llegan al número de las noticias de Temporaderos. Lagos Mejía, tenés razón. Sí, Lagos Mejía, es un lago. Sí, sí, tremendo. 11-24-52, 11-11 es el número nuestro. La imagen que nos envían ustedes, gracias. Gracias porque, la verdad, nos está demostrando que estamos pasando un momento verdaderamente delicado. Me parece que... Se supone que la casa es en un montón de lugares. Claro, esto está desbordando a todos los que tienen que trabajar en la cobertura, ¿no? Defensa civil, los bomberos, los propios municipios. Porque ha llovido, ¿cuánto hasta ahora? Todos tenemos registros extraoficiales porque no tenemos todavía datos exactos oficiales en los lugares del Gran Buenos Aires, ¿sí? Porque la ciudad lleva 40 milímetros, pero claro, la ciudad partió un poco donde llovió. Por ejemplo, zona norte, Tigre, ha lloviado muy poco. No creo que se haya superado los 20 milímetros, pero extraoficialmente en zona sur hay más de 120 milímetros en algunos lugares porque sigue lloviendo. Llevamos un poquito de tranquilidad en cuanto desde el cielo a la zona de Barraca donde está Alan, porque ahora está parando momentáneamente. Todo es momentáneo porque seguimos dentro de la zona. ¿Ves allá, Maynó? Por lo menos un poquito se lo veía recién a Alan, que llueve obviamente, pero no con la intensidad de hace dos minutos. Pero todo es momentáneo. Pero momentáneo porque dentro de 10 minutos capaz que vuelve a llorar de nuevo. Claro, porque mirá, voy a conectar, porque todavía estamos dentro de lo que es esta zona de mal tiempo, ¿sí? Donde las imágenes de radar todavía coinciden en que falta que cruce más lluvia. Acá estamos. Ah, terrible en el día de hoy, la mañana de hoy. Bueno, fíjense como de a poco la parte norte, ¿sí? Es la que intenta avanzar más hacia acá y las partes de las tormentas se intentan... Como que esta parte que sin nada intenta acercarse a lo que tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Todavía falta, falta que crucen las tormentas que venían en la zona de Areco, la zona de Luján, que si las actualizamos en las imágenes de radar, se lo quiero mostrar. Estoy haciendo todo en vivo, pero no importa porque es importante que si las actualizamos en las imágenes de radar, ven que todavía falta esta parte de acá, Rojas, ¿sí? Sí, todavía falta esto. Esto es lo que está avanzando. Bueno, esta particularmente... Pero no sabemos en cuánto tiempo. Y esto llegará en una hora aproximadamente. Igual, ojo, que en el medio se van formando porque el diluvio que tuvimos recién son que dentro de todas estas zonas se forman, se desarrollan rápidamente tormentas y se mueven. Y te tira un diluvio de 10 minutos. Pero esto que debería ser la última parte de lo que es la situación de la mañana, quiero destacar eso, todavía falta que cruce eso. Entonces quizás dentro de una hora volvemos a tener un diluvio fuerte con actividad eléctrica. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la zona sur ya no soporta más un milímetro, lápiz, porque se superaron los 120. ¿Cuánto más quiere caer con esto? Ojalá se debilite, ¿no? Ojalá. Puede tender a debilitarse. Estamos en el periodo que ya alcanzó su máximo de la mañana. Hablaste de la zona sur. A ver, ahí tenemos imágenes de Avellaneda, la avenida Mitre, ¿no? Así es, la avenida Mitre está en esta situación, también otra de las avenidas. Que recién preguntábamos, ¿no? Completamente inundadas en la zona sur. Aquí vemos imágenes de este colectivo que navega por la avenida Mitre. Fíjense, completamente inundada. No se distingue la calzada de la vereda. Miren la cantidad de agua que hay, con oleaje incluso. Bueno, claro, porque si el colectivo avanza lento se puede quedar. Si avanza rápido es porque genera oleaje. Exactamente. Y el oleaje entra en las casas.